Mátan a Fabio Melanito, ex integrante del grupo UF. Video del universo luego de que diera a conocer el lamentable asesinato del cantante venezolano Fabio Melanito, la actriz Yvonne Montero, quien fue su esposa hace algún tiempo y es madre de su hija, se despidió de él de manera emotiva. Fabio e Yvonne se casaron en diciembre de 2011 y, solo unos meses después, ya venía en camino Antonella, su primera hija. Sin embargo, cuando el cantante se enteró de que se convertiría en padre, pidió el divorcio a la actriz. Desde ese momento no volvieron a tener ningún tipo de contacto, a pesar de los problemas de salud de la pequeña. La noche de ayer, tras confirmarse la noticia, la periodista María Luisa Valdesdoria fue la encargada de informar lo ocurrido a Yvonne, quien inevitablemente quedó consternada por el asesinato de su expareja. Sin emitir ninguna declaración al respecto, este jueves la cantante envió un emotivo mensaje acompañado de una serie de fotos dedicados al padre de su hija, en su cuenta de Twitter. Punto 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 solo agradecerte lo mejor de mi vida, ella siempre ha sabido de ti. Empezarás a conocer el hermoso angelito que es, Dios te guarde Fabio, escribió la actriz. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la situación legal del cuerpo del cantante y tampoco se sabe si su familia vendrá a México para realizar los trámites correspondientes. Más noticias en MSN El Paso de Fabio Melanito por UF. Fuente, El Universal. Más noticias en MSN El Paso de Fabio Melanito. Más noticias en MSN El Paso de Fabio Melanito. Más noticias en MSN El Paso de Fabio Melanito.